muy buenas tardes queridos amigos hoy vamos a dar un tema muy importante que es daño renal causado por analgésicos los analgésicos un grupo de analgésicos llamados AINES antiinflamatorios no esteroideos estos analgésicos causan daño renal así que ese tema vamos a abordar el día de hoy en forma general pero antes de empezar quiero felicitar y dar y enviar un fuerte abrazo a todas las madrecitas a todas las mamás de todo el mundo especialmente las de mexicali del estado de baja california porque la mamá es el ser más sublime que hay aquí en la tierra y en todo el mundo así que se los envío con todo mi cariño del mundo vamos a empezar pero también quiero agradecer a todo el equipo del doctor César González a mi apreciado Raimundo Leiva que está siempre al pendiente de todo el vídeo que se produce aquí con el doctor César González quiero también agradecer a mi apreciada Stephanie Gaspar que está 24 7 siempre en todos los temas del doctor César González y mi apreciado Jonathan Ruiz que también se encarga de las plataformas como el website y muchas otras más que están apareciendo aquí abajo así que les comparto la información para que también nos ayuden a que compartan este contenido de salud a todos sus familiares y amigos ayúdenos a compartir para que estén informados de temas de trascendencia para cuidar tus riñones y tu salud vamos a empezar pero también quiero comentarles que estamos muy contentos porque estamos produciendo aquí en el en el área de producción del consultorio del doctor César González con todo el cariño del mundo también agradecer a todo el equipo quirúrgico y médico que hacen posible cambiar vidas a través del trasplante y todo lo que es la cirugía general bueno empezamos me aprecio Raimundo muy bien vamos a empezar con este tema que es muy común que llegue al consultorio los pacientes que ya tienen daño renal crónico y que tenían el antecedente de estar consumiendo o estar automedicándose con analgésicos tipos AINES muchos de ellos como en las primeras etapas del daño renal no dan síntomas muchos de ellos son diabéticos e hipertensos y muchos de ellos trasplantamos y ellos en la historia del clínico nosotros nos damos cuenta que ya tenían un antecedente de diabetes y que estaban tomando analgésicos y que a raíz de ese toma de medicamentos se agudizó el daño renal y tiene una razón muy muy lógica y científica por eso nosotros los médicos siempre cuando detectamos un paciente en etapas tempranas del daño renal siempre sugerimos evitar automedicarse con analgésicos para qué para evitar agudización del daño renal una lesión renal aguda que es si ya es tenía una enfermedad renal crónica esta agudización puede hacer que colapse en la función renal y que ya requiera en forma permanente diálisis hemodiálisis o trasplante porque porque a los pacientes diabéticos e hipertensos ellos ya tienen un daño renal o un daño en la micro circulación la micro circulación es el primer órgano los primeros tejidos que se afectan en pacientes diabéticos e hipertensos sobre todo los diabéticos van disminuyendo la luz el calibre de la micro circulación las venitas más más pequeñas que están en los nervios muchos de ellos tienen neuropatía diabética por ejemplo en el popote hacemos una analogía que fuera una raíz nerviosa y que alrededor como los cables de la luz están protegidos aislados con un plástico para evitar toques eléctricos bueno en los nervios también pero en la circulación que está en el plástico que recubre a los cables que hacemos la analogía en el popote pues esa circulación se daña y por lo tanto ese ese plástico se va a estar comiendo y la la actividad eléctrica pasa pero por ese espacio que dejó de estar ya cubierto aislado pues sale el toque eléctrico y es cuando empieza el dolor la molestia que el paciente lo refiere en las piernas piernas cansadas dolor en la pantorrilla sensación de quemazón o ardor en la planta de los pies y esto es la neuropatía diabética pero ya es un indicio que este paciente diabético tiene un daño renal en la microcirculación así también se daña la microcirculación de la retina y por eso tienen retinopatía diabética pero también en forma progresiva se daña la microcirculación de las nefronas de las unidades funcionales de los riñones y entonces los pacientes al dañarse la microcirculación van a tener una pobre flujo de sangre en estas unidades funcionales donde son los filtros y por lo tanto van a hacer como una planta que se va secando eso es analógicamente cómo pasa en la nefrona y al tener esa falta de función pues quedan otras que hacen la función de la que acaba de morir por falta de circulación que se secó entonces esta hace el trabajo de la otra y hace lo que nosotros llamamos una hiperfiltración renal está hiperfiltrando está trabajando el doble porque la compañera dejó de funcionar y resulta que pues esta que dejó de funcionar ya no cumple con todas las funciones una de ellas es la formación de la hormona eritropoyetina y esta hormona que va viaja por la circulación va a los huesos largos al fémur a la tibia al radio al húmero y en la parte central donde nosotros le llamamos allá en la colonia de la puerta el tuétano que es la médula ósea ahí se encuentran las células madre bueno pues la eritropoyetina va y les dice a las células madre formen glóbulos rojos para que para que sean los uber los transportadores del oxígeno entonces ya el glóbulo rojo transporte el oxígeno a los nefronas a órganos vitales como el corazón pulmón y a los riñones a las nefronas para que sigan trabajando barriendo toxinas pero qué pasa cuando dejan de funcionar esas nefronas pues ya hay menos producción de eritropoyetina menos mensajeros que vayan a las células madre a decirle que formen glóbulos rojos por lo tanto hay anemia por lo tanto hay menos uber menos oxígeno y van falleciendo otras y otras y otras nefronas y van dejando de funcionar los riñones por lo tanto en pacientes que ya tienen un daño renal con anemia en una etapa 3 4 se van adaptando de forma progresiva pero si tienen neuropatía diabética que sienten esas molestias o incluso dolor articular por ejemplo por por una alteración en los en los cóndilos que se llaman que son los cartílagos que hay entre rodillas entre los huesos de la rodilla pues son muy muy común que los pacientes se automediquen con aspirinas con diclofenaco con aproxeno que está al alcance de la mano de ellos de los pacientes pero no saben cuánta dosis deben de tomar cuánto tiempo deben de tomarlo porque a lo mejor si lo pueden tomar pero a una dosis cuidada para que evitar en los efectos secundarios de estos medicamentos toman quetorolaco toman la dipirona toman otros medicamentos que van comprometiendo la función renal hay algunos analgésicos que sí pueden tomar pero que no comprometan tanto la función renal pero hay que saber en qué etapa están del daño renal para evitar esas agudizaciones y que lleguen forman permanente a la insuficiencia o en la enfermedad renal crónica que requieran diálisis o trasplante por eso es importante incluso de evitar la automedicación de antibióticos porque es muy común que también los antibióticos algunos de ellos tienen su particularidad de metabolizarse en la parte de los riñones de las nefronas y eso hace que hiperfiltren y nosotros le llamamos medicamentos antibióticos nefrotóxicos porque van a formar una toxicidad y una falta de la función renal por eso cuando tengan que ir con su dentista cuando tengan que hacerse una cirugía y si ya están en una etapa de daño renal o son diabéticos más de cinco años de evolución hay que acudir con su médico de confianza para que les recomiende qué analgésicos qué antibióticos sería el ideal por ejemplo si te van a operar de la muela te van a sacar la muela qué analgésico y qué antibióticos si tienes infección para indicarte qué antibióticos serían los ideales para ti y qué analgésicos serían los mejores para evitar un daño acelerado de la función renal si eres diabético o hipertenso y cuánto tiempo tienes que tomarlo y por qué dosificación porque todo esto no es nada más que me duele y me la tomo y después ya no y la infección sigue y sigue y se hacen resistentes a las bacterias a los antibióticos entonces porque los analgésicos causan un daño renal pues ya vemos que la microcirculación ya está dañada esos medicamentos van a acelerar la vasoconstricción o sea más se cierran las arterias aferentes de los filtros y van dejando de funcionar entonces al dejar de funcionar pues más luminarias se van apagando luminarias me refiero yo siempre hago una analogía de un estadio de béisbol que están todas las luminarias prendidas en la noche cuando están jugando béisbol de aida de mexicali por ejemplo están prendidas todas las luminarias o sea todas las nefronas están funcionando están barriendo toxinas del cuerpo que se producen todos los días pero qué pasa cuando cuando empiezan a fallar hay una sobrecalentamiento de las resistencias y por lo tanto esto quiere decir que hay daño en la microcirculación porque es diabético hipertenso y van dejando de funcionar esas luminarias se van apagando se van apagando entonces las otras nefronas tienen que hacer el trabajo de las otras y hay hiperfiltración y se van apagando y van dejando de funcionar bueno si ya tienes un daño renal que ya está en el estadio medio apagado porque hay daño de esas nefronas pues lo más recomendable es cuidar qué analgésicos serían los que tienes que tomar qué antibióticos qué medio de contraste o no debes de aplicarte esto es protección renal es cuidar los riñones es cuidar tu peso corporal para disminuir la hiperfiltración renal todas estas medidas son protectoras protección para evitar hipertensión diabetes tenemos que controlar estas variables que siempre repito una y otra vez son importantes tenerlas controladas las variables que aceleran el daño renal y una de ellas es el consumo indiscriminado de analgésicos si tienes una condoplasia o una alteración en las articulaciones por degeneración tienes que acudir con tu médico pero también con tu médico que te cuida los riñones para poder decir el ortopedista puede indicar un medicamento analgésico pero si él no se percata que tienes una etapa ya avanzada en daño renal puede que ese analgésico repercuta en la función de tus riñones por eso tienes que en la salud es un trabajo multidisciplinario vas con tu ortopedista le comentas con tu médico que te cuida los riñones para poder decir que analgésico sería el ideal y cual no los medicamentos que son más recomendados en pacientes que ya tienen una etapa de daño renal avanzada por ejemplo son los más inocuos son como el tramadol como el paracetamol esos son los más nobles por eso tanto se receta el paracetamol porque no hay tanta complicación pero en el hígado si puede haber si tienes enfermedad hepática o eres un niño hay que dosificar todo no hay que automedicarse según el peso es lo que nosotros calculamos para poder decir cuántos miligramos cuántos días debe de tomarlo para evitar efectos secundarios porque todos los medicamentos tienen efectos secundarios y más si tienes un daño renal hay que cuantificar la dosis la ideal para ti en forma individualizada por lo tanto el consejo es acude con tu médico si eres diabético hipertenso para detectar si tienes más de 5 o 6 o 8 años de diabético hipertenso en qué etapa estás y si te vas a hacer una cirugía o una extracción molar o un procedimiento que requiera analgésicos y antibióticos para que te cuiden y te indiquen qué analgésico y qué antibióticos sería el ideal para ti porque es individualizado y según la dosis es el peso que se tiene que calcular para poder dar una recomendación ideal bueno quiero así rápidamente me apreciar el mundo si hay tiempo decir nada más cómo actúan estos analgésicos en forma del daño que se produce en los riñones y vamos a dibujar rápidamente un riñoncito y como las nefronas van ahí dañando las arterias aferentes es el sistema colector y acá vamos a dibujar las arterias aferente la que llega y esta es la que sale y aquí adentro prácticamente es donde se llega todo el filtrado glomerular ok y aquí es donde ya viene y empieza a caer las gotitas de orina ya filtradas eliminando todas las toxinas y algunos electronitos que tienen que eliminarse pero no las proteínas porque eso es la microproteinuria es lo que no queremos porque es cuando ya nosotros nos sospechamos que hay un daño renal porque hay proteínuria bueno quiero dibujar así rápidamente para ejemplificar como los antiinflamatorios no esteroideos los aines como afectan aquí en esta arteria a esta luz es la normal en este calibre de la arteria por donde pasa la sangre se filtra y sale sale la sangre ya descontaminada es como cuando tienes el catéter por una línea entra la sangre contaminada y por la otra sale al organismo o regresa al organismo ya desintoxicada es lo mismo que pasa pero en forma microscópica en la nefrona bueno el antiinflamatorios no esteroideos que es lo que hace hace una vasoconstricción esta luz se va a hacer más pequeña se va a hacer un puntito nada más de tener una luz grande vamos a hacer un zoom de esa luz de esa arteria y vamos a hacer así por ahí pasa toda la sangre por aquí pero con el antiinflamatorio nuestro video se cierra la pared y está nada más este espacio pequeño por ahí nada más entra la sangre y entra a una presión fuerte por lo tanto aumenta la presión aumenta el daño endotelial o sea de las células microscópicas del endotelio y empieza a ver que se abren las membranas y empieza a ver filtrado las proteínas y acelera el daño renal porque se cerró la arteria aferente por el mecanismo de acción de los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos como el naproxeno, el dicrofenaco, la aspirina, la dipirona y el ibuprofeno todos estos medicamentos tienen el mismo mecanismo de acción para quitar el dolor pero también para dañar la función renal si ya tienes un daño renal previo por lo tanto espero que haya resuelto la duda de todos mis amigos que me han estado preguntando y que acuden a consulta y que lamentablemente ya están haciéndose un protocolo de trasplante y que tienen ese antecedente de haber estado tomando medicamentos analgésicos que sus médicos no les habían comentado que no estaban indicados o que ellos ni siquiera acudían con sus médicos de confianza y que debutaron en el servicio de urgencias porque tenían que desdializarse o hemodializarse en forma urgente porque ya tenían daño renal pero tenían un antecedente de haber estado tomando estos medicamentos también la pergabalina son medicamentos que se utilizan para la neuropatía diabética pero que si no estás cuidando esa dosis tiene el mismo efecto dañar estos órganos fundamentales y estas unidades fundamentales de los riñones como son las nefronas y por eso hay que cuidarla hay que cuidar la salud para poder tener una calidad de vida favorable y seguir disfrutando de la familia que eso es lo que nosotros y el grupo médico del doctor César González siempre desea cuidar la familia y la salud bueno espero que se hayan resuelto todas las dudas es siempre un placer poder resolver todos esos cuestionamientos con información certera y espero que nos ayudes a compartir esta información a tus amigos y a todos tus familiares para que tengan un cuidado de su salud y evitar diálisis y trasplante en forma prematura y es más que no lleguen a tener la necesidad de la diálisis, el hemodialisis o el trasplante porque lamentablemente cada día hay más pacientes que se suman a la lista de espera para requerir un trasplante para mejorar su calidad de vida así que no queremos que esto, queremos detener esta gran problemática que hay en el estado de Baja California, en México y en el mundo así que esta información es contenido de salud para ti y para toda tu familia nos despedimos pero no sin antes decir el eldogan que nace de nuestro corazón que es sin donante no hay trasplante